Bueno, ya por fin tenemos todos los contenidos que necesitábamos creados, ¿vale? Como veis son contenidos de mentira, ¿vale? Con texto de mentira, con todo de mentira, pero bueno, con alguna imagen de mentira, he metido alguna categoría, he metido algún tag, ¿vale? Para que lo veáis aquí, he metido algunos empleados que son de mentira, con fotos de mentira, pues bueno, todo un poco de mentira, ¿vale? Pues como ya está más o menos todo hecho de mentira, vamos a empezar a crear ya nuestro theme, ¿vale? Entonces, acordaos, tema 9, ¿vale? Como siempre, vamos a ir a por los elementos mínimos de plantilla, acordaos que en el index.php, ¿qué vamos a escribir? Pues este HTML5, ¿vale? Vamos a poner aquí hola, perfecto, esto es lo básico, el siguiente elemento que tenemos que tener es este style.css, pues vamos a copiar ese código, lo vamos a plantar aquí y aquí podemos poner, pues, mi tema de restaurante o lo que os dé la gana, ¿vale? Podéis editarlo lo que queráis, ¿vale? El screenshot, que no es obligatorio, el functions, ¿vale? El functions, luego vamos a tener que poner esto de assign support, ¿vale? Para tener la capacidad de poner imágenes destacadas y ya lo tendríamos, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que dar nuestro functions, ¿vale? Tenemos nuestro index, ¿vale? Y ahora vamos a ir currándonos nuestro footer, nuestro header, etcétera, etcétera. Entonces, el footer y el header. Acordaos que el header siempre va a tener esta forma, ¿vale? Entonces, lo podemos copiar, ¿vale? Lo podemos plantar aquí sin ningún problema y se lo vamos a traer a index, ¿vale? Entonces, todo esto de aquí ya no lo vamos a necesitar y vamos a poner aquí directamente. Acordaos, ¿vale? Get header. Vale, ya estaría. Perfecto. Súper bien, ¿vale? Con el footer más o menos va a ser lo mismo, ¿vale? Entonces, con el footer, venimos al footer, aquí lo tenemos, guay, ¿vale? Y lo mismo, aquí tendríamos este get footer. Guay. Perfecto, ¿vale? Y ahora, antes de meternos en los loops y en las historias, ¿vale? El sidebar no hace falta, el loop. Por ejemplo, podemos dejarnos hecho un loop por ahí si queréis, ¿vale? Vamos a dejarnos aquí hecho un loop si queréis sencillito, ¿vale? Un loop nativo, ¿vale? Para acordarnos luego si queréis. Vale, de hecho, esto de no hemos encontrado lo que buscabas y cosas así, esto lo podéis cargar si queréis. Yo me lo suelo cargar, ¿vale? Es decir, me suelo cargar este párrafo y me suelo cargarme también este else. Vale, lo podemos dejar así si queréis, ¿vale? Que tenga esta forma. Acordaos, el if have post, while have post, the post, end while, end if, ¿vale? Aquí en medio ponemos el article y aquí, por ejemplo, podemos poner si queréis el the title. Vale, aunque ahora nos lo vamos a currar un poco más. Pero bueno, así podríamos ir tirando, ¿vale? Entonces esto ya estaría más o menos. Vale, dentro del loop luego nos lo vamos a currar. Esto de la imagen de post, súper importante ponerla, ¿vale? Para ponerla hay que hacerla en functions, ¿vale? Vale, para que en functions tire y esto ya estaría todo bien, bla, bla, bla. Y luego si queréis registrar algún menú, pues esto ya lo hemos visto en clase, lo podéis leer tranquilamente. Y con esto ya estaría básicamente el template básico, ¿vale? Si queréis este template básico lo que vamos a hacer es vamos a activarlo, ¿vale? Para ver qué tenemos ahí en este template básico y vamos a empezar a trabajar con él. Vale, entonces en apariencia, en temas, nuestro template que es este de aquí, le vamos a decir que se active, ¿vale? Volvemos al restaurante y bueno, hasta ahora el código que tendríamos sería este, ¿vale? Tenemos el holamundo, natusulamipsunquoominstall, que son como todos los nombres de las entradas, ¿vale? Que tenemos aquí, natusulamipsunquo, bla, 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 lodorenkwekusamus, berifacere, bla, 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 bla. Bueno, las tendríamos aquí, ¿vale? Esto ya estaría todo instalado, ya estaría el theme funcionando, ¿vale? Si queréis, para hacer esto más sencillo, vamos a meterle a esto bootstrap, ¿vale? Vamos a hacer una instalación de bootstrap. Entonces, nada, vamos a pegar una pequeña instalación, ¿vale? Para hacer una instalación muy sencillita, si queréis, ¿vale? Basta con que le metamos este link antes del cierre del head. ¿Vale? Es decir, antes del cierre del head le metemos este link, guay, ya estaría. Y lo que le vamos a hacer es meterle también este script, ¿vale? Este script lo vamos a meter antes del cierre del body. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y ya está, y ya está instalada, está instalada tu bootstrap. De hecho, recargo, y veis que los estilos ahora mismo son un poquito mejores, ¿vale? Y aquí ya podríamos empezar a hacer ya, si quisiéramos, nuestros estilos o lo que nos diera la gana un poco, ¿vale? Antes de nada, también, bueno, si queréis, vamos a ponerle también estos styles con el main sss, pues lo vamos a poner a compilar. Vale, entonces veis que me lo ha generado aquí. Y, bueno, esto que estoy compilando aquí, pues si queréis, como tengo aquí mi main sss, pues lo voy a poner aquí también directamente, por si luego me hace falta para hacer alguna cosa, ¿vale? Tengo el link href, tal, y entonces acordaos que para enchufar esto aquí dentro hay que ponerle el php echo get template directory jury, ¿vale? Perfecto, y luego aquí le ponemos barra assets, barra styles, barra main.css, ¿vale? Aquí ya tendríamos nuestros estilos, esto le podemos poner ya aquí un border, si queremos, un pixel solid tomato, y si estamos utilizando bootstrap no hace falta que utilicéis ni las variables, ni el reset, ni nada de eso, porque ya viene consigo, ¿vale? Le recargo aquí, y veis que ya tendríamos aquí nuestros bordes, ¿vale? Ya estaría guay, ¿vale? Esto estaría funcionando muy bien, y bueno, pues vamos a darle estilo si queréis, vamos a hacer aquí como unos estilos mega rápidos. En estos articles, pues podríamos decir, venga, pues vamos a meter aquí un container, dentro del container viene row, y dentro del row vienen, pues todos los posts. Metemos todo esto aquí, pam, ahí lo tendríamos, y a este article le vamos a meter un class que sea call4, mismamente, venga, pues entonces ya, pum, ya lo tendríamos aquí, súper guay, ¿vale? Y esto ya estaría, ya sería empezar a darle estilos, y empezar a trabajar con ello, lo que fuera, ¿vale? Entonces, como ya está instalado todo esto, ¿vale? Antes de nada, lo que vamos a hacer es ver qué templates tenemos que hacer, ¿vale? Aquí ya con esto tendríamos más o menos como una especie de boiler para empezar cualquier proyecto de WordPress, ¿vale? Tenemos el style, el index.php, que más o menos ya está, ya es funcional, ¿vale? El header, el functions, el footer, el template parts y los assets, ¿vale? Y luego si queréis meter JavaScript, la gente que queréis meterlo, pues metéis aquí un app dentro con un main.js y este main.js lo vinculáis justo aquí después, antes del cierre del botón, ¿vale? Entonces, lo mismo, script.src, acordaos que hay que pedirle get, eh, eco, eco, getTemplate directory.jury, aquí lo tendríamos y luego simplemente vamos a navegar a app.main.js y aquí ya tendríamos también el JavaScript en el caso de que quisiéramos utilizarlo, ¿vale? Si queréis que los bordecitos no afecten a esta barra, ¿vale? Pues lo podéis, veis que esta barra tiene un id que se llama wp-adminbar, se lo podemos quitar, a mí me gusta quitárselos, ¿vale? Yo lo suelo poner aquí que a wp-adminbar, tanto a él mismo como a todos los hijos que están dentro, border 0. Entonces veis que si hacéis eso y recargáis, ¡pam!, quitamos los bordes a ese adminbar que no queremos que los tengan, ¿vale? Y esto ya está quedando súper guay. Ya podríamos empezar a trabajar con ello, empezar a hacer nuestras maquetaciones, todo lo que quisiéramos, ¿vale? Entonces, súper bien. Pues nada, vamos a ver qué templates tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, para ver qué templates tenemos que hacer, tenemos que vernos un momento aquí y decidir, definir qué templates van a tener estas páginas, ¿vale? Obviamente, esta página de aquí va a ser un home, ¿vale? Esta página que tenemos aquí va a ser una página un poco especial, porque esto yo creo que va a ser un page. Esto que tenemos aquí va a ser un page. Que luego vamos a currarnos un poco, ¿vale? Pero yo creo que vamos a hacer que sea un page. Más que nada porque es un page porque no casa en ninguna categoría, o sea, no es un archive. Podría ser un archive, a lo mejor, pero es que yo no creo que fuera un archive. No es un taxonomy, no es una cosa rara. Entonces, lo voy a poner como un page, ¿vale? He elegido este caso porque había por ahí algunas compañías que creo que habían elegido una cosa similar para ayudarles a poder hacer esto. Entonces, bueno, pues para que lo tengan claro, pero esto sería un caso de page. Esto sería un single de la noticia. Entonces, es un single.php normal y corriente. Y esto era un single del empleado, con lo cual sería un single employee.php, ¿vale? Entonces, vamos a hacer estas templates, si queréis, ¿vale? Y entonces, pues bueno, vamos a tener esta especie de single.php para el post, ¿vale? Luego tenemos este single-employee.php, que va a ser para el empleado. Luego vamos a tener esa página rara, ¿vale? Esa página súper rara, que voy a llamarlo page rara, ¿vale? Porque la voy a hacer la última. Luego vamos a ver cómo hacemos esta page rara, ¿vale? Y luego tendríamos este index.php, que va a ser el home, ¿no? Entonces podríamos poner directamente home.php, ¿vale? Que va a ser este de aquí. Entonces, vamos a empezar maquetando el home, si queréis. ¿Vale? Y una vez que tengamos el home, pues nos vamos al resto de las cosas, ¿vale? Con lo cual, aquí ya tendríamos nuestro home, ¿vale? Que estaría funcionando. Veis que estamos en la página home. Si no tenéis claro en qué plantilla estáis, ponedos aquí una anotación. Aquí directamente escrita. ¿Vale? Entonces veis que estamos en la plantilla home, ¿vale? Y os va a ayudar un montón a ver eso. Entonces, estando aquí en home, vamos a empezar a definir ahora cuáles, importante, cuáles de los loops que tenemos aquí son nativos, ¿vale? Y cuáles de los loops que tenemos aquí no son nativos, son custom, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que aquí en el template home barra home, ¿vale? Y tendría que aparecer, o sea, home.php, tendría que aparecer como loop nativo, ¿vale? Lo que nosotros hayamos indicado en los ajustes que por defecto, ¿vale? Acordaos que esto lo vimos, ¿vale? Que por defecto, ¿vale? Tu página de inicio muestra tus últimas entradas. Es decir, el loop nativo de tu página de inicio tendría que ser este loop de entradas que tenemos aquí. Y es lo que nos está mostrando, el loop de entradas. En este caso, el loop de entradas sería este de aquí, ¿vale? Con lo cual, el loop nativo que tenemos dentro de la home son las entradas de blog, ¿vale? Esto siempre es así, son las entradas de blog que tenemos aquí. ¿Vale? Este sería el loop nativo, ¿vale? Claro, ¿y el resto de loops que son? Pues el resto de loops son loops que nosotros nos estamos inventando, ¿vale? Nos estamos inventando porque nos da la gana. Es decir, este loop de empleados nos lo estamos inventando porque nosotros queremos. Y este loop que tenemos aquí de platos destacados, ¿vale? Nos lo estamos inventando porque nos da la gana, ¿vale? Y esto de aquí podría venir de un loop también, pero bueno, nosotros esto lo vamos a jarkodear ahí a tope, ¿vale? Con lo cual, si queréis, lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a empezar como maquetándonos todo esto un poco cutremente, ¿vale? Con datos de mentira. Y cuando tengamos maquetadillo, vamos a meterle con datos de verdad, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la maquetación. En esta home lo que yo me encuentro primero, esto de aquí sería este bloque que tengo aquí, ¿vale? Con lo cual, en este bloque que yo tengo aquí, le vamos a llamar, por ejemplo, el banner de entrada. ¿Vale? Banner home. Y en este banner home que me encuentro, pues tengo el banner home picture. Vale, picture y el banner home text. Perfecto, ¿vale? Y en este banner home picture, pues lo que tendré será una imagen que pillar de por ahí, ¿vale? Y tengo un texto que será mi texto que pondré, pues eso, yo que sé, un H1, Loren Ipsum, el que sea, ¿vale? El texto que queráis y luego abajo, pues que se llevo un parrafillo diciendo que todo guay, ¿vale? Entonces, esto va a ser ya mi banner, ¿vale? Mi banner ya está creado perfectamente, ¿vale? Muy bien. Súper guay. Una vez que tengo el banner hecho, ¿vale? Vamos a por más cosas. Entonces, una vez que yo ya tengo el banner hecho, me voy a ir a por este elemento de aquí. Entonces, este elemento de aquí, ¿vale? Lo que va a tener aquí va a ser como, vamos a llamarlo si queréis como es una sección, ¿vale? Vamos a llamarlo como platos destacados, ¿vale? Platos destacados o, por ejemplo, Featured Dishes, ¿vale? O Featured Products o algo así, ¿vale? Entonces, aquí va a tener un título, ¿vale? Vamos a poner aquí una especie de H2, que va a ser platos destacados, ¿vale? Al lado de los platos destacados, esto sí que lo vamos a poner como una especie de header. Sección header le vamos a llamar, sección header. Donde van a venir los platos destacados y este botón, ¿vale? Esta A que nos manda a ver los platos destacados de por ahí, que de momento vamos a poner simplemente algo así como ver más, ¿vale? Bueno, aquí lo tendríamos. Y luego lo que tendríamos sería como esta especie de gris con los platos destacados, ¿vale? Entonces, vamos a poner Featured Products Gris o algo así, ¿vale? Aquí lo tendríamos. Y aquí vamos a poner como Featured Product o algo así, ¿vale? Entonces, este Featured Product, pues aquí lo tendríamos, que va a tener un picture, Featured Product Picture, ¿vale? Que tendrá dentro su imagen y luego dentro el Featured Product Picture, pues el texto, ¿vale? Que tendrá aquí como el title con un H3 o algo así y la descripción, ¿vale? Y la descripción que será un parrafillo, ¿vale? También como la descripción. Entonces, este producto que tengo aquí lo voy a multiplicar por una, dos, tres, cuatro y cinco veces, ¿vale? Veis que ya lo tendría. Muy bien, entonces, si yo voy aquí recargando, pues vais viendo que ya me voy a estar encontrando todo este material que voy teniendo aquí. Ahora lo voy a maquetar con Bootstrap, ¿vale? De hecho, lo podemos ir maquetando si queréis, ¿vale? Mira, por ejemplo, este Product va a ser un elemento container, ¿vale? ¿Qué va a hacer este elemento container? Pues lo que hace es simplemente centrármelo y dármele un ancho máximo, ¿vale? Y luego lo que le podría decir, por ejemplo, a esta primera historia de aquí, pues le podría decir que fuera un row, ¿vale? Para que me ponga un poquito de flex ahí, ¿vale? Y lo que le voy a decir a este, por ejemplo, es que, pues yo qué sé, voy a meter aquí una medida col, un col, ¿vale? Para que ocupe todo esto o algo así, ¿vale? Muy bien, y quiero que vaya uno al lado del otro, con lo cual le voy a decir a este que sea flex y ya está, ya. Lo pone uno al lado del otro, genial, y le voy a decir, por ejemplo, que sea items center. Creo que es align items center. Ahí está, pues ya estaría puesto, ¿vale? Si luego queremos hacer más pequeño este H2, o lo podemos poner como si fuera un H4, como queráis, más pequeñito, ¿vale? Y de esta manera estaría estupendo, ¿vale? Vamos a por este elemento de aquí. Entonces, en este elemento que nosotros nos encontramos aquí, pues bueno, lo que nosotros podríamos decir es, muy bien, pues aquí lo que vamos a tener es este grid, que va a ser un row, ¿vale? Y cada uno de estos feature product que tenemos aquí, ¿vale? Pues va a ser un col. Entonces vais a ver que, esto se ha ido, pa, ya se me han colocado todos ahí. Y luego ya pues pondré la imagen cuando tenga que ponerla, ¿vale? Esta imagen lo único simplemente será el post thumbnail, ¿vale? Que ahora sacaré, ¿vale? Pero bueno, esto ya estaría más o menos maquetado, luego ya me lo iré currando un poco más, ¿vale? Obviamente todo esto lo voy a hacer en bastante bajo nivel, si nos importa, porque no me quiero hinchar a maquetar en un vídeo de WordPress, ¿vale? Pero bueno, luego si queremos hacer ya como cositas más concretas, pues podríamos ir haciendo todos nuestros estilos aquí, ¿vale? Vale, el home picture, aquí lo tendríamos, con dentro de una imagen, aquí lo tendríamos, ¿vale? El home text, que sería este de aquí, con dentro de un H1 y una P, ¿vale? Que aquí estarían, súper bien. Y a este picture le vamos a decir que tenga un high de 300 píxeles y que de momento simplemente tenga un background color de color gris, ¿vale? Porque no vamos a meterle ninguna imagen de momento, ¿vale? Pero de meter esta imagen, como queremos que ocupe todo, pues le diríamos 100, 100, object fit center, mismo cover o algo así, venga. Y open position center, ¿vale? Guay, súper bien, ¿vale? Y luego este home text, pues que va a quedar como por encima, si queréis le podemos poner a esto ya un display grid, grid template columns, por ejemplo, un fr, grid template rows, por ejemplo, también gtr, un fr, ¿vale? Vamos a decir que el grid área de este, por ejemplo, venga 1 barra 1 barra menos 1 barra menos 1, el de aquí también. Vale, el de aquí también, lo que pasa es que este le vamos a decir que el justify self va a ser center y el align self va a ser también center. Y le vamos a decir que tenga un max width, por ejemplo, de, qué sé yo, de 40 caracteres o algo así. A ver cómo quedaría, súper bien, vale, perfecto, ahí lo tendríamos muy guay puesto y le podemos meter, yo qué sé, algo de padding por encima y por debajo, padding de 4rem o algo así, este padding casi se lo teníamos que haber metido igual mejor a este cacharro de aquí, súper bien, y de 300 nos vamos a meterle 500 píxeles y ya está, ya tendríamos hecho este cacharro de aquí y le podemos decir a todo esto. ¿Veis que aquí, cómo lo he utilizado? Pues lo he utilizado sobre todo para el grid, ¿vale? Es decir, el grid, los background corners, estos highs, todo este tipo de cositas pues sí que me ha obligado un poco a tener que utilizar bootstrap, ¿vale? Perdona, utilizar el CSS normal porque bootstrap esto pues no me lo gestiona tan bien, pero luego, por ejemplo, ya aquí en este banner homepon le podría poner que tuviera el text white o algo así, ¿vale? Entonces ya se ponen con texto blanco, bueno, pues lo que vayamos queriendo un poco, ¿vale? Aquí tendría mis platos destacados, súper bien, ¿vale? Lo mismo pues dentro de mi Feature Product, ¿vale? Que va a ser un componente así un poquito especial, ¿vale? Que lo voy a utilizar varias veces. ¿Veis que lo bueno que tiene bootstrap es que me ayuda a no tener que estar utilizando tanto, tanto, tanto CSS innecesario porque ya hay muchas cosas que me va a gestionar el bootstrap directamente, ¿vale? Pero bueno, aquí ya lo tendríamos y aquí este picture pues le voy a decir lo mismo, le voy a decir, oye, quiero que tengas un high de, no sé, de 250 píxeles y esta imagen le voy a meter la misma cantinera, ¿vale? Esta imagen quiero que ocupes esto y ya está, ¿vale? Y te voy a meter también un background color, ¿vale? De color... Perfecto, ¿vale? Pues ya tendría ahí los platos destacados, súper bien hechos, ¿vale? Y luego ya nos iremos currando un poco los tamaños de las cosas, ¿vale? Es decir, eso ya lo podemos ir trabajando luego, pero bueno, aquí tendríamos ya nuestros platos destacados y luego a esta sección de platos destacados, pues si queremos le podemos meter un MI4, por ejemplo, para que se separe un poquito y ya está. Perfecto, muy bien. Pues ya tenemos hecho nuestra primera parte con nuestros platos destacados, ¿vale? Y luego, ¿qué más teníamos? Luego teníamos aquí esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí, pues lo mismo vamos a tener que hacer aquí nuestros grids y nuestras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues si queréis lo que podemos coger es que tenemos esta sección de aquí, pues aquí va a empezar otro container más, ¿vale? Me voy a cargar esto un momentito, ¿vale? Pues me lo voy a cargar del todo y luego ya lo rehacemos. Entonces, aquí lo que va a tener es un container, ¿vale? Que dentro va a tener un row y que dentro va a tener para empezar un call de tamaño a lo mejor 8. Guay. Y aquí va a tener un call de tamaño 4. Perfecto. Esto me vale para en un lado tener lo de las entradas, perdón, los posts, las noticias, y en otro lado para tener el grid de los empleados, ¿vale? Y aquí dentro de las noticias, pues lo que le voy a meter es lo mismo otro row nuevo, donde le voy a meter, pues por ejemplo, un call 12, ¿vale? Y se lo voy a multiplicar por 5, ¿vale? Voy a tener 5 call 12s, ¿vale? Y es decir, este call 12, call 12, call 12. Y le voy a poner esto también aquí. Entonces, bueno, pues le vamos a meter, por ejemplo, aquí que tuviera, qué sé yo, un picture. ¿Vale? Ahora le vamos poniendo, vamos a ponerle un row aquí, que va a tener dentro también a su vez un call. Vamos a ver, y este call, por ejemplo, para mí sería 4. O 3 o algo así. 3 mismamente, ¿vale? Más un call normal. Bueno, entonces aquí ya tendría más o menos todo lo que necesito. Aquí vendrían ya unas imágenes. Aquí. Imagen, ¿vale? Aquí luego las iremos poniendo. Y luego dentro de estas call, pues lo que va a tener es este título. Vamos a poner un h3, que va a ser un título. Título de entrada, ¿vale? Y luego aquí creo que venía como la descripción de la entrada, ¿no? Sí, un parrafillo. Como descripción. Y luego una especie de A. ¿Vale? Le vamos a poner algo así como leer más. Vale, esto lo estoy maquetando rápido con Bootstrap, pero bueno, veis que ya, esto ya estaría aquí colocado, ¿vale? He hecho con Bootstrap. Si no sabéis Bootstrap, pues lo maquetáis un poquito a mano, ¿vale? A mí poner nombres de Bootstrap solo no me gusta mucho, ¿vale? Entonces sí que podríamos poner a lo mejor a esto como main, ¿vale? Este call 8, pues le vamos a llamar, por ejemplo, sección post o algo así, si queréis. Y luego este de aquí, pues, por ejemplo, este call 12, pues le vamos a llamar algo así como post, si os parece, ¿vale? Y este también sería post, y post, y post, también lo tendríamos aquí, y post, ¿vale? Súper guay. Y luego aquí tendríamos como el post picture, ¿vale? Estaría aquí. De hecho, lo vamos a pillar de todos los lados donde se repita esto un poco. Picture, y luego aquí vamos a llamarlo, por ejemplo, como post content, y ya está, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos un poco ya hechos nuestros post, ¿vale? Que lo tenemos aquí súper bien. Y luego, si queréis, aquí vamos a hacerlo de los empleados, ¿vale? Entonces, estos empleados, pues, van a venir aquí en este call 4. Y en este call 4, pues, lo mismo. Vamos a meterle un row y vamos a meterle un call guión 6 multiplicado por 6, ¿vale? Y a todos estos les vamos a llamar, por ejemplo, como employee. Vale, estos employees, pues, dentro van a tener como una especie de row con un call. Que tiene una imagen, ¿vale? Y luego tendremos como otra especie de row que tendrá como el título, ¿no? Como un H5 con el nombre y una A que ponga aquí algo así como ver más. Vale, entonces, bueno, más o menos ahí lo tendríamos, ¿vale? Entonces, bueno, veis que ya tenemos un poco maquetado todo el asunto, ¿vale? Está maquetado de una manera muy cutre, ¿vale? Pero nos vale, o sea, nos vale perfectamente porque a mí lo que me interesa de esto es como hacer el PHP, ¿vale? He hecho esta maquetación, pero a mí lo que me interesa es ahora el PHP. Bueno, nosotros habíamos dicho que en la parte de PHP, digamos que lo que nosotros estábamos viendo es que sí que teníamos una especie de loop nativo, que era este de las entradas y estos loops de aquí eran un poco como de mentira, ¿no? Entonces, vamos a ir a por el loop nativo, el de las entradas primero, y luego nos vamos a ir a por los de mentira, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a coger este loop nativo que hemos dicho que va a ser el de los posts, ¿no? Es decir, este loop nativo va a empezar, digamos, como aquí, ¿vale? Y lo que va a hacer es hacerme este post, este post, este post, que son todos los mismos, ¿no? Es decir, yo voy a loopear sobre esta estructura de HTML, ¿vale? Es decir, esta estructura de HTML que tengo aquí la voy a repetir multitud de veces, ¿vale? Entonces, esto yo ya podría coger y hacerlo con el loop nativo, es decir, el loop nativo, if have post, ¿vale? While have post, ¿vale? Y luego el de post, perfecto. Entonces, aquí lo tendría, y aquí lo que tengo que hacer es cerrar este bucle, ¿vale? En while, en div, perfecto, aquí lo tendría. Y entonces esto ya va a buclear, es decir, si yo lo recargo ahora, pues va a buclear tantas veces como entradas tengo. Veis que tenía como unas pocas entradas, tenía todas estas aquí, y ya está bucleando tantas veces como entradas tengo. Ahora la idea sería cambiar esa información que tengo aquí, pues es decir, el título de entrada no se va a llamar título de entrada, sino que se va a llamar de title, ¿vale? Esta descripción no se va a llamar descripción, sino que se va a llamar a lo mejor de excerpt, ¿vale? Este href, pues, le voy a poner el permalink. Vale, vamos a poner aquí de permalink. Súper bien, y ya lo tendríamos, en realidad. Y luego esta imagen, importante, ¿vale? Acordaos que se le pone así, if has post thumbnail. Vale, veis una función, entonces, de post thumbnail. Vale. Y entonces ya tengo todo este código hecho, súper bien, y veis que ahora mismo le pego caña y ya lo tengo todo ahí, ¿vale? Ya me está mostrando todas las imágenes, etcétera. Vale, aquí no hay ningún problema, las imágenes están yendo de tamaño, lo que fuera, no pasa nada, ¿vale? Aquí simplemente, pues, este tipo de cosas cuando pasa, pues no hay ningún problema, porque nosotros ya tenemos aquí nuestros selectores para corregir cosas que necesitásemos, ¿vale? Picture, ¿vale? Con el post content. Dentro del post picture, lo más seguro es que tenga una img. Y este img va a tener que tener un width de 100%, no hay ningún problema. Lo pongo aquí, ¿vale? Aquí ya lo tendría, y le voy a decir que tenga también, qué sé yo, y este post picture, pues, le voy a decir que tenga un height de 50 píxeles, o lo que fuera, y aquí le voy a decir que tenga lo mismo que le estaba poniendo a las anteriores, ¿vale? Entonces, ¿veis que? ¡Bum! Ya está, genial, colocado, perfecto, súper bien, ¿vale? Que tiene que tener un poquito más, a lo mejor 50 es poco, y le tengo que meter 100, pues le meto 100, ¿vale? Pero ahí ya lo tengo, ¿veis que ya está funcionando? ¡Guay! ¿Vale? Ya va a navegar donde tiene que navegar, ya tengo aquí mis noticias puestas, con el título, con el leer más, con todo, ¿vale? Es decir, ya está funcionando, ¿vale? Esto ya vosotros lo ponéis bonito, pero esto ya estaría funcionando guay, ¿vale? Muy bien, entonces la pregunta sería, ¿vale? ¿Y qué hacemos con estos platos destacados? ¿Qué hacemos con estos platos destacados? Bueno, estos platos destacados, con ellos, ¿vale? No puedo hacer simple y llanamente, ¿vale? No puedo hacer simple y llanamente un loop, porque el loop lo que va a hacer es que me va a loopear las entradas, entonces voy a tener que hacer un loop un poco especial, ¿vale? Entonces voy a tener que hacer un loop un poquito especial. Y este loop un poquito especial, ¿vale? Yo voy a loopear haciendo esta estructura de HTML, que es Featured Product, ¿vale? Es decir, esta de aquí, ¿vale? Voy a tener que loopear haciendo esta estructura. Pues esta estructura que tengo que loopear, ¿vale? Vamos a hacer el loop, ¿vale? Vamos a reescribir el loop. Bueno, lo tenemos aquí, lo podemos reescribir. Pero claro, si yo reescribo con este loop, pues lo que estoy haciendo es loopear, ¿vale? Sobre las entradas de blog, que son las que vienen como loop nativo. Y a mí me interesaría cogerlas que fueran como un loop que me cogiera, es decir, aquí estaría loopeando sobre las entradas nativas, pero en realidad aquí estoy loopeando sobre una WP query, ¿vale? Es decir, estoy haciendo un loop que es un loop custom, ¿vale? Y este loop custom, ¿yo cómo lo voy a definir? Pues lo voy a definir diciendo, oye, quiero todos los platos, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner que sean los platos. Pues si quiero los platos, pues tendré que hacer aquí un loop de platos. Muy bien. Entonces, para poder hacer un loop específico que me coja elementos platos, ¿vale? Yo me voy a tener que hacer una WP query que siempre tienen esta forma. Siempre tienen esta forma. ¿Vale? Y aquí donde voy a loopear tendré que decir query flechita half post while query flechita half post y luego query de post. Y luego el resto de cosas funcionan igual, ¿vale? Es decir, de title, podemos poner aquí de title o lo que fuera, ¿vale? No hace falta poner query de title, basta con poner de title, ¿vale? Y aquí lo que voy a tener que hacer es pedirle a WordPress poner una serie de argumentos para que me retorne exactamente lo que yo quiero, ¿vale? Y esta información, ¿de dónde la saco yo? Pues esta información la tenéis aquí. Aquí tenéis un montón de chivatazos, ¿vale? Que os dicen muchos, a partir de aquí, aquí tenéis este... Aquí, ¿qué argumentos tenemos para pedir en la WP query? Pues tenemos un montón, ¿vale? Por ejemplo, yo podría decirle, oye, dame los post type que sean de tipo productos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, me va a dar todos los elementos que sean del post type de tipo producto. Por ejemplo, puedo decir post type de tipo product, ¿vale? O sea, con exclave hemos llamado product, ¿vale? Y le vamos a poner aquí el title, le vamos a poner aquí el de title, a ver que nos retorna. ¿Vale? Entonces, si yo recargo aquí, ¿qué me está revolviendo? Me está revolviendo cuatro platos, ¿vale? Que son estos cuatro platos que yo tengo aquí, estos cuatro productos que yo tengo aquí. Oficianatus, Oficianisi, Delentiarum, Udbelin, Nisimos, no sé qué. Entonces, ¿veis que ya los tendríamos aquí? Estamos, es decir, que ya estamos siendo capaces de enganchar y hacer un loop nativo, cogiendo, en lugar de las entradas que nosotros queramos, diciéndole nosotros a WordPress, no, no, es que yo quiero a estos en concreto, ¿vale? Luego, el resto de cosas, exactamente igual. Que quiero coger la imagen, pues la cojo así. ¿Vale? Perfecto. Que quiero coger la descripción, pues la cojo así. ¿Vale? Que quiero coger el permalink, pues lo cojo así. El resto de cosas, funciona todo exactamente igual. ¿Vale? Yo lo voy aquí a recargar, ¿vale? Y ya tendría aquí a los platos destacados, con su leer más, bla, 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 ¿vale? Obviamente, a lo mejor el exterps no lo podemos quitar de en medio, ¿vale? Y veis que esto ha quedado súper bien, y yo ya puedo navegar a los platos que quiera. ¿Vale? Ya puedo navegar a los platos que quiera. Y exactamente lo mismo podría hacer con los empleados, ¿vale? Me podría hacer un loop para empleados. Mis empleados, totalmente, ¿vale? Van a ser esta estructura, que se va a repetir una y otra vez. ¿Vale? Es decir, me basta solo con quedarme con uno de los empleados. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es ahora mismo un loop. ¿Vale? Entonces, este loop, si veis, lo voy a copiar todo esto que tengo aquí. Lo voy a pegar aquí encima, donde estoy loopeando. Y este de aquí lo voy a pegar debajo de donde tendría que loopear. ¿Vale? Es decir, aquí tengo otro loop nativo. Lo que pasa es que ahora mismo no voy a ir a por producto, voy a ir a por employee. ¿Veis? Y aquí el nombre, pues, se llamará el title. El nombre, el title. ¿Vale? Y aquí lo mismo, tendré el permalink. ¿Veis que es todo el rato exactamente igual? Y la imagen del empleado, ¿cuál va a ser? El post funnel, ¿no? Pues ya la tengo aquí. Todo se parece un montón. ¿Vale? Entonces, aquí ya tendré al empleado, a los empleados. ¿Vale? Creo que no tengo ningún empleado, ¿no? ¿Cómo lo hemos llamado? Employees, ¿no? Employees, post type, employees. Employees, ¿vale? Entonces, aquí ya va a tener que salir algo. ¿Vale? Es que me aparecen aquí, todo guay. Simplemente que las imágenes me salen muy grandes, no hay ningún problema. ¿Vale? Voy a... Employee, que dentro tiene... A lo mejor una imagen. Ya está. Lo pongo así. Y este employee le voy a decir que la imagen tenga... Un... Un widget. Y ya está. Bueno, me lo voy a currar un poco, hombre. Que estoy haciéndolo muy cutre. ¿Vale? Le voy a llamar a esto, por ejemplo, Employee Pick. Picture. Entonces, venga, me lo curro un poquito, aunque sí, para que luego no se diga, ¿vale? Muy bien. Esta imagen de aquí, pues, va a tener lo mismo, ¿vale? Todo esto de aquí, perfecto. Y luego, pues, le podemos decir que tenga un high 70 píxeles, un width 70 píxeles y decirle que tenga a lo mejor un border radius 50% con un flow here, ¿vale? Para que sean circulitos, ¿vale? No me ha hecho ni caso. Ah, es que porque tengo que guardar aquí. Muy bien. Pues ya lo tendría ahí. Súper bien, ¿vale? Me lo está poniendo muy grande. No os preocupéis. Esto ahora lo vamos a revisar, ¿vale? Pero bueno, aquí le voy a decir que call auto. Ya está. El cretore. Aquí lo tendríamos, ¿vale? Muy bien ha quedado. Súper bien, ¿vale? Y guay. Pues ahí lo tendríamos, ¿vale? Funcionando todo súper bien. Esto estaría guay. Luego lo podríamos maquetar un poquito mejor, si queréis, ¿vale? Podemos decir este row que tenga a lo mejor el justify content center, ¿vale? Esto lo podéis hacer ya con flex o lo que queráis. ¿Vale? Ya le ponéis el gap que queráis ponerle o lo que fuera que queráis ponerle. Pero veis que esto ya ha quedado maquetado, ¿vale? Es decir, obviamente lo estoy haciendo en muy baja fidelidad. No quiero meterme a trabajar muy bien, ya detallar muy bien los estilos. Eso ya lo podéis hacer vosotros y vosotras. Pero bueno, aquí ya tendríamos hecho la home. Importante. Esta home es un poco fea, ¿vale? Fea quiere decir que esto tendríamos que hacer algunas template parts. Por ejemplo, este banner, pues nos lo podríamos llevar a lo mejor a bannerhome, ¿vale? .php y lo vamos a traer aquí, ¿vale? Y entonces luego pues mejor lo traemos aquí. Es una manera un poco más elegante, ¿vale? De escribir las cosas. Que template part, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es simplemente coger a bannerhome. Y ya de esta manera pues estaría el banner... Ah, perdón, hay que poner aquí template parts. Template parts bannerhome. Ahí estaría. Bueno, entonces veis que template parts, template parts, bannerhome, bannerhome. ¿Y por qué no aparece el template part? A ver por qué me está tocando las narices. Vale. Vamos a ver si es por esto. No me acuerdo por qué tendría que ser. Puedo ver el bannerhome. Bueno. Vamos a ver por qué no me lo saca. Dejadme que lo revise un momentito, por favor, ¿vale? Que esto siempre pueden pasar estas cositas. ¿Vale? Más template parts hablan por aquí. Vamos a chequearlos. La documentación. Siempre hay que buscar la documentación que siempre viene muy bien. ¿Vale? Header footer, bla, 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 bla. Cualquier bloque. Get template part. Sí, estábamos haciéndolo bien. Template parts. Get template part. Estábamos en la home. Get template part. Template parts. Lo estábamos haciendo bien. Está aquí template parts. Guión. Banner home. Vamos a copiarlo bien. Ahí está. ¿Vale? No sé por qué. No sé por qué no me estaba haciendo ni caso. ¿Vale? Y luego podemos coger más template parts. Por ejemplo, este de aquí, que serían los platos destacados. ¿Vale? Que se llame así como lo mismo. Feature products. ¿Vale? Punto php. Porque este, si os acordáis, igual lo podemos utilizar más veces. ¿Vale? Pues veis que lo dejamos aquí guardadito. Tan contento. Y ya lo tenemos ahí. Porque lo vamos a utilizar más veces. ¿Vale? Vamos a poder utilizar todas las veces que nos dé la gana. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Pues por ejemplo, estos de aquí, que son las entradas. ¿Vale? Pues este loop. Bueno, este loop, como es el loop nativo, pues lo podemos dejar ahí, que tampoco molesta. Y este de aquí, que es el de los empleados, pues nos lo podemos llevar, si queréis también. ¿Vale? Sin ningún problema, pues hacemos el loop de empleados. ¿Vale? Vamos a cortarlo. ¿Vale? Vamos a llamarlo como... template.js Home. O algo así. E-home. ¿Vale? Punto php. ¿Vale? Enchufamos aquí. Y lo mismo, hacemos un template part que me coja esto. ¿Vale? La pregunta que me podéis hacer es, oye, ¿por qué no te has quedado con el row y con el call 4 este de aquí? Bueno, el call 4 es que en realidad es una columna de esta sección. Si queréis el row 1, lo podríamos llevar. ¿Vale? Es decir, ahí podéis llevaros un poco lo que queráis. No hace falta que lo hagáis como yo. ¿Vale? Pero bueno, yo me lo he llevado así. ¿Vale? Y de esta manera, pues veis que acabamos de limpiar un poquito todo el código. ¿Vale? Y bueno, aquí ya tendríamos todo el código hecho de nuestra primera página. ¿Vale? De nuestra home. Genial. ¿Vale? Y lo hemos hecho con esos loops nativos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en el siguiente vídeo, si queréis, lo que nos vamos a centrar en hacer es ver cómo podríamos hacer a lo mejor pues el siguiente de aquí, que podríamos hacer este bloque, si queréis. ¿Vale? Que va a ser la single. Entonces nos meteremos con la single en un ratito. Os veo en el siguiente vídeo. Bueno, vamos a ver. Gracias.